Es para que me buscas tanto, yo no tengo nada que tuyo Es para que me buscas tanto, yo no tengo nada que tuyo En mi corazón te quería, ahora ya no siento nada En mi corazón te quería, ahora ya no siento nada En mi corazón te quería, ahora ya no siento nada En mi corazón te quería, ahora ya no siento nada En mi corazón te quería, ahora ya no siento nada En mi corazón te quería, ahora ya no siento nada En mi corazón te quería, ahora ya no siento nada En mi corazón te quería, ahora ya no siento nada En mi corazón te quería, por el amor que yo seguía En mi corazón te quería, por el amor que yo seguía Para mis amigos que llegan, muy viejos, allá para los bonitos colombos ¡Oyenla! ¡Aguanta, estoy grabando! ¿Alguien dile? ¡Aguanta, estoy grabando! ¡Está grabando, dile! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Está grabando!